¡Hola! Hoy vamos a ver cómo tejer una falda de estilo hippie o estilo bohemio larga en ganchillo. Para hacer la falda he utilizado un novillo de Katia que se llama linen, que tiene 50% algodón y 50% lino. Lo tiene por aquí, 50% algodón y el resto es lino. Este en concreto es el color marrón, que es el código de color 10, y aunque el fabricante recomienda una aguja de 3 o 4 milímetros, aunque creo que es para punto, yo he utilizado, porque me gustaba, como quedaba más apretadito, una aguja de ganchillo de 2,5 milímetros. Tanto la aguja como el hilo lo tenéis disponible en nuestra tienda de lanas online, que está en www.mundolabores.com Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Para tejer la falda lo primero que he hecho es tejer 4 motivos como este que veis aquí, que son las flores estas. Y una vez que los tengo tejidos, lo que voy a hacer es unirlos, intentando que las uniones no se noten mucho, intentamos seguir un poco la forma de las flores para unirlos. Luego veremos tanto como hacer la flor, como os explicaré como he hecho la unión. En total, como os he dicho, haré 4 flores y las uniremos. Me resulta más cómodo empezar por aquí, porque al tener que unir trozos, pues me marca un poco esto, el ancho de la mitad de la falda, que luego por la parte de abajo haremos una especie de lágrima que crecerá y por la parte de arriba de la falda lo que haremos es, conforme vamos llegando a la cintura, pues iremos ajustándolo para que se quede a nuestro tamaño de la cadera en función de nuestra medida. Para empezar el motivo, vamos a hacer el nudo inicial y tejemos 6 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo que vamos a hacer ahora es unir con el primer punto que hemos tejido, aquí, hacemos un punto deslizado, y así se nos queda un pequeño circulito donde vamos a empezar a trabajar el motivo. Esto sería el centro de la flor. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De las 6 cadenas que he hecho, las 3 primeras me van a sustituir a un punto alto y las otras 3 son separación. A partir de ahora lo que vamos a ir haciendo es puntos altos separados por 3 cadenas de altura. ¿Vale? Un punto alto. Como hemos dicho, el primero punto alto serían las 3 cadenas estas que hemos hecho. Volvemos a hacer 3 cadenas de separación, perdón, y hacemos el siguiente punto alto. 3 cadenas de separación y punto alto en el centro del anillo. Y esto lo vamos a repetir. En total nos tienen que quedar aquí. Vamos a hacer 8 rayitas. De estas contando la primera. ¿Vale? Entonces quedarán 1, 2, 3, 4, nos faltan 4 más. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 2. Entonces hacemos 3 cadenas de separación. Perdón, perdón, el punto alto, 3 cadenas, punto alto, y ahora ya creo que sí que están todas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tenemos las 8, entonces cuando tengamos ya las 8 lo que hacemos es 3 cadenas y unimos en la, veis, 1, 2 y 3. Entonces las 3 primeras cadenas que habíamos hecho, como os había comentado antes, van a sustituir a un punto alto, igual que hemos hecho aquí. Y ya tendríamos lo que es el punto central de la florecita. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer, en cada punto de estos, en cada hueco, vamos a hacer 3 puntos altos separados por 3 cadenas, ¿vale? Lo que pasa es que el primer, bueno, lo primero que vamos a hacer es avanzar con puntos deslizados hasta el centro del hueco. ¿Vale? Aquí ya estamos en el centro del hueco y aquí tenemos que hacer 3 puntos altos. Lo que pasa es que el primero, en este caso, lo voy a sustituir por 3 cadenas de altura. Ahora, esto sería equivalente a un punto alto y lo que hacemos ahora, en este caso, vamos a hacer 2 más, para tener un total de 3. Hacemos 3 cadenas y en el siguiente hueco aquí ya hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Y así iríamos haciendo toda la vuelta, haciendo 3 puntos altos y 3 cadenas hasta llegar a este lado. ¿Veis? Aquí ya he hecho todo haciendo 3 cadenas y 3 puntos altos en los huecos. Me queda solamente este último hueco. Vamos a hacer los 3 puntos altos. Esperad, que se me ha hecho un lío. Ahora, 3 puntos altos. Y hacemos otra vez 3 cadenas. Y lo mismo que antes, vamos a unir con punto deslizado en el tercer punto. 1, 2 y 3. Ahí, hacemos un punto deslizado y habríamos terminado la siguiente vuelta. ¿Veis? Esto ya va cogiendo forma. En la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es que vamos a ir alternando. En uno de los huecos vamos a tejer 8 puntos altos triples y en el siguiente hueco vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos dentro del mismo hueco. Eso vamos a ir alternándolo. Uno de 8 puntos altos triples, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Lo primero que tenemos que hacer para empezar es ir avanzando con puntos deslizados hasta que lleguemos al primer hueco, que es donde vamos a empezar a trabajar. Entonces, pues vais haciendo puntos deslizados. Y cuando estéis más o menos en el centro, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es... En esta vamos a tejer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Pero, como es la primera, aquí voy a hacer 3 cadenas de altura que me van a sustituir al primer punto alto. Entonces, esto es como si fuera un punto alto, hago otro, que serán 2 puntos altos. 2 cadenas y 2 puntos altos. Ya tenemos el primer motivo. Ahora haremos 2 cadenas de separación. Y aquí hacemos 8 puntos altos triples. Cogemos hebra, ¿veis? 3 veces. Ya hacemos el primer punto alto. Ya tenemos 1. Volvemos a coger hebra 3 veces. Y vamos haciendo de 2 en 2. Vamos cerrando. Cogemos hebra y cerramos de 2 en 2. Si no os aclaráis con algún punto, porque hay gente que me dice es que no lo explicas. En el canal podéis encontrar todos los puntos explicados, ¿vale? Detenidamente. Aquí es que si me pongo, como estos proyectos son bastante complicados, si me pongo a explicar los puntos detenidamente, pues podríamos estar 18 horas para hacer la falda. De todas formas, hago uno más para que se vea lento. Cogemos 3 hebras. Y vamos soltando, cogiendo hebra y soltamos de 2 en 2. ¿Veis? Llevamos ya 1, 2 y 3. Tenemos que hacer 8. Así haríamos, llevo 4, pues hasta que tengamos 8. Y así haríamos haciendo 8 puntos altos, 2 cadenas y en el siguiente hueco lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. ¿Veis? Aquí ya he tejido un trocito más. Voy alternando 8 puntos altos triples, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos triples. Entonces, pues hacemos 2 más y lo mismo. Este sería el séptimo. ¿Veis? Y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Volvemos a hacer 2 cadenas. Y aquí, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Volvemos a hacer 2 cadenas. ¿Veis? ¿Veis? Y volveríamos en este hueco a hacer 8 puntos altos triples. 2, 3. ¿Vale? Y así haríamos esto 8 veces. Aquí, como veis, ya estoy en el último grupo de 8 puntos altos triples. Y aquí es donde he empezado. He empezado con 3 cadenas de altura y un punto alto. ¿Vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora es que simplemente hago 2 cadenas. Y en el tercero, 1, 2 y 3, aquí hacemos un punto deslizado. Y ya tendríamos terminada la siguiente vuelta. ¿Veis? Esto ya va quedando así. En esta vuelta, igual que hemos hecho en las anteriores, pues vamos a ir avanzando hasta el hueco este. ¿Vale? Hacemos puntos deslizados hasta el centro del hueco. Y aquí voy a hacer, sobre este hueco, lo mismo que hemos hecho aquí. Hemos hecho, en este caso, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Pues aquí vamos a hacer lo mismo. Esta, como es la vuelta del principio, el primer punto, como hemos hecho en las vueltas anteriores, lo voy a sustituir por 3 cadenas equivaldrían al primer punto alto. Hacemos ahora otro, que sería 2 puntos altos, 2 cadenas. Y en el mismo hueco, aquí, trabajaremos otros 2 puntos altos. Ahí haríamos, este es el primero, y sería el segundo punto alto. Y ya tendríamos hecho, ¿Veis? Se queda como una trencita dentro de la otra. Y ahora lo que haríamos es tejer 2 cadenas. Y lo que vamos a hacer es, sobre cada punto, vamos a tejer un punto alto. Y lo vamos a separar entre punto y alto, y entre punto y alto vamos a hacer una cadena. Entonces hacemos, sobre el primer punto, un punto alto, una cadena, en el siguiente punto, un punto alto, vamos tejiendo sobre los puntos altos triples, puntos altos, separados por una cadena de separación. Así todo. Cuando ya hemos hecho un punto alto sobre cada punto alto triple, separado por una cadena, pues continuamos, 2 cadenas de separación, y aquí lo mismo, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, y en el mismo hueco, 2 puntos altos. Y volveríamos a hacer lo mismo, 2 cadenas, y otra vez, sobre los puntos altos triples, un punto alto, una cadena, un punto alto. Aquí, como veis, ya he dado toda la vuelta, me quedan unos pocos puntos, que estoy haciendo los puntos altos, separados por una cadena, sobre los puntos altos triples de la vuelta anterior. Me quedan solo unos poquitos, vamos a terminarlos. Una cadena, un punto alto, y cuando los hayamos hecho todos, pues hacemos 2 cadenas de separación, y aquí, que es donde hemos empezado, haremos un punto deslizado en el tercer punto. 1, 2 y 3. Ahí, unimos con un punto deslizado, y tenemos acabada, ya otra vuelta más. ¿Veis? Va tomando forma. En la siguiente vuelta, igual que hemos hecho en las anteriores, vamos a ir avanzando hacia el centro, con puntos deslizados, hasta el siguiente hueco. Una vez que estamos en, en el centro, lo que vamos a hacer es, en esta vuelta, en estos huecos de aquí, en lugar de hacer, 2 grupos de puntos altos, vamos a hacer 3 separados por 2 cadenas. Es decir, el primer grupo, el primer punto alto, lo sustituyo por, 3 cadenas de altura, y volvemos a hacer otro. ¿Vale? Serían 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos. Si os fijáis, he hecho 3 grupos de 2 puntos altos, en vez de 2, que es lo que habíamos hecho en las vueltas anteriores. Es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. ¿Vale? Hacemos un grupito, con 3 grupos de 2 puntos altos, y, 2 cadenas de separación, y en el grupo este, sobre los 8 puntos altos triples, que habíamos hecho antes, las cadenas que hemos dejado en la vuelta anterior, ahí vamos a hacer, un punto bajo. 2 cadenas, 2 cadenas, y lo mismo, en el huequecito de la cadena, 1 punto bajo. 2 cadenas, y 1 punto bajo. Así vamos haciendo, por todos los puntos altos, por todos los puntos, las cadenas estas, sobre los puntos altos, separado por una cadena, que hemos hecho una vuelta anterior. ¿Vale? 2 cadenas, y 1 punto bajo. 2 cadenas, 1 punto bajo, 2 cadenas, y 1 punto bajo. ¿Vale? Y así, ay, perdón, que se me ha caído la aguja. ¿Vale? Aquí ya repetiríamos, lo mismo que hemos hecho, en el otro, en este. ¿Vale? Hacemos 2 cadenas, y en el centro, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Hacemos 3 grupos de 2 puntos altos. Y lo mismo, 2 cadenas, y aquí en los huecos, en los espacios de separación que hemos hecho, 1 punto bajo, 1 punto bajo. 2 cadenas, 1 punto bajo. ¿Vale? Y así vamos dando la vuelta a todo. Aquí ya he hecho casi toda la vuelta, estoy llegando al final, entonces seguimos lo mismo. 2 cadenas, 1 punto bajo, 2 cadenas, 1 punto bajo. Aquí ya hemos hecho todas, entonces hacemos 2 cadenas, y unimos en, 1, 2, 3, en el tercer punto, con punto deslizado. Y ya tendríamos la siguiente vuelta. Para la próxima, lo que haríamos es, como siempre, avanzar con punto deslizado, hasta el centro de, el hueco. ¿Vale? De este, hemos hecho 3 grupos de 2 puntos altos, pues en el primer hueco, ahí nos quedaremos. Y aquí lo que vamos a hacer es, hacemos 3 cadenas, y vamos a hacer, lo mismo que habíamos hecho aquí abajo, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, pero vamos a hacer, en cada hueco vamos a hacer, un grupo de estos de trenzas. ¿Vale? Entonces hacemos 3 cadenas aquí, que nos sustituyen al primer punto alto, otro punto alto que serán 2, 2 cadenas, en el mismo hueco hacemos, otros 2 puntos altos, ya tenemos el primer grupo, y ahora hacemos 2 cadenas de separación, y en el siguiente hueco, vamos a hacer, otra trenza, 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos, ¿Veis? lo mismo que habíamos hecho antes, en los huecos, vamos haciendo, un punto bajo, 2 puntos de separación, un punto bajo, 2 puntos, en el siguiente hueco así, 2 puntos, 2 cadenas que diga, un punto bajo, un punto bajo, y así, hasta que lleguéis, al otro lado, iremos haciendo, aquí, lo mismo que en la vuelta anterior, y en, en estos dos grupos, cuando lleguemos aquí, haremos, en este hueco, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación, y aquí, otra trenza, ¿vale? hasta que lleguemos al final, aquí ya he hecho, un trocito más, he avanzado, todo este trozo, entonces, estoy en la parte, de los huecos, de, donde hemos hecho, el punto bajo, y las 2 cadenas, avanzo con 2 cadenas más, y, lo mismo, en cada hueco, vamos a hacer una trenza, entonces, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, para separar la trenza, de la otra, y lo mismo, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, volvemos a tejer, 2 cadenas, y ya lo mismo, que en la vuelta anterior, vamos haciendo, puntos bajos, en todos los huecos estos, separados, por 2 cadenas, 2 cadenas, y en cada hueco, hacemos el punto bajo, aquí ya hemos hecho todos, entonces, ya hacemos las 2 cadenas, y aquí hemos empezado, con 3 cadenas de altura, entonces, en la 1, 2, 3, igual que siempre, hacemos el punto deslizado, para hacer la unión, con el principio de la vuelta, y ya tendríamos, otra vuelta más, en la siguiente, que vamos a hacer, exactamente, lo mismo, de momento, vamos a avanzar al centro, con punto deslizado, y una vez que estemos en el centro, va a ser prácticamente igual, pero en este caso, vamos a hacer, 3 trenzas, vamos a hacer, una trenza aquí dentro, otra, en las 2 cadenas de separación, entre las 2 trenzas, de la vuelta anterior, y otra aquí dentro, ¿vale? Entonces, avanzamos al centro, y una vez que estamos aquí, en el hueco central, ahí, en este caso, empezamos con 3 cadenas de altura, que sustituyen al primer punto alto, hacemos otro punto alto, más, 2 cadenas, y dentro, del mismo hueco, otros 2 puntos altos, ya tenemos, la primera trenza, ¿vale? y aquí en este caso, vamos a separarlas, por una cadena, solamente, y en el siguiente, en el hueco, de las 2 trenzas anteriores, ahí dentro, vamos a hacer, la siguiente, hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos, una cadena, y en el siguiente hueco, hacemos la siguiente, 2 cadenas, 2 puntos altos, 1, y 2, ¿vale? esto, lo haríamos en todos los huecos estos, sobre los 2 huecos, o sea, sobre, todas estas partes, haríamos, 3 trenzas, una aquí dentro, una cadena, otra aquí dentro, una cadena, y otra aquí dentro, ¿vale? luego, el resto, esto sería exactamente igual, que en la vuelta anterior, haríamos 2 cadenas, y lo mismo que antes, en los huecos, hacemos, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, y punto bajo, y aquí ya haríamos, 2 cadenas, y lo mismo, empezaríamos a tejer aquí, la primera trenza, cuando lleguéis al final de la vuelta, igual que hemos hecho en las vueltas anteriores, en este caso, hemos acabado, el punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, aquí hacemos ya las 2 cadenas de separación, y en 1, 2, 3, en el tercer punto, hacemos punto deslizado, vale, y tenemos otra vuelta más, como siempre, avanzamos hasta el centro del hueco, y en este caso, vamos a seguir haciendo, en cada una de las trenzas, dentro vamos a hacer, otra trenza, es decir, aquí dentro, vamos a hacer, 2 cadenas, o sea, 2 puntos altos, que el primero se sustituye por 3 cadenas, igual que hemos hecho en las anteriores, otro punto alto, ya tenemos los 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos, o sea, una trenza, dentro de otra, ya esto lo vamos a hacer, siempre, dentro de las 3 trenzas, y haremos, en cada trenza, una trenza, veis, esta es la primera, y ahora lo que vamos a hacer es, una cadena, y, en el hueco de separación, de las 2, que habíamos dejado aquí, una cadenita, ahí, dentro, vamos a hacer, un punto alto, otra cadena, y la siguiente trenza, aquí dentro, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, vale, lo mismo, una cadena, y en el hueco, de separación, de las 2 trenzas, de la vuelta anterior, ahí dentro, hacemos, un punto alto, una cadena, y lo mismo, otra trenza, dentro de esta, 2 cadenas, 2, perdón, 2 puntos altos, 2 cadenas, y, 2 puntos altos, y, ya avanzamos, igual que en todas, 2 cadenas, y en los huecos, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, y aquí, ya he hecho toda la vuelta, como vamos a repasarlo, en cada trenza, sobre cada trenza, hacemos una trenza, es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, en el hueco, hemos hecho, 1 cadena, 1 punto alto, y 1 cadena, otra vez, trenza sobre trenza, en el hueco, cadena, punto alto, cadena, trenza sobre trenza, siempre 2 cadenas de separación, y aquí en las espigas estas, pues siempre vamos a tejer lo mismo, es decir, en 2 cadenas, 1 punto bajo en los huecos, 2 cadenas, 1 punto bajo, y así repetimos, ya hemos terminado aquí, hemos hecho las 2 cadenas, y como hemos hecho en todas las vueltas, en el tercer punto, 1, 2 y 3, ahí hacemos punto deslizado, ¿vale? con esto teníamos terminado ya, la siguiente vuelta, para empezar, igual que hemos hecho siempre, avanzamos con punto deslizado, hasta el primer hueco, y una vez que estamos en el primer hueco, lo que vamos a hacer, es, a partir de ahora ya, y siempre, vamos a tejer, sobre cada trenza, vamos a tejer, una trenza, esta, pues igual que siempre, hacemos 3 cadenas de altura, y dentro, otro punto alto, que serán 2, contando las 3 cadenas de altura, 2 cadenas, y 2 puntos altos, ¿vale? aquí vamos a hacer, 2 cadenas, y, sobre el punto alto, este que habíamos tejido aquí, vamos a hacer, un punto alto, 2 cadenas, y, un punto alto, se queda como una pequeña V, ¿vale? y lo mismo, 2 cadenas, en la siguiente trenza, hacemos otra trenza, es decir, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, lo mismo, en este punto alto, vamos a sacar, 2 puntos altos, separados, por, 2 cadenas, volvemos a tejer, 2 cadenas, a ver, que cuando se empieza a enganchar, vale la pena deshacer, porque si sigues, al final, nos toca deshacer más, 2 cadenas, y en la trenza, volvemos a hacer, otra trenza, 2 puntos altos, 2 cadenas, y 2 puntos altos, y esto lo tenéis que hacer, en todas las esquinas, es exactamente igual, que el anterior, pero en el punto alto, este, hemos sacado 2, separado por 2 cadenas, ¿vale? y el resto, exactamente igual, hacemos 2 cadenas, y en los huecos, punto bajo, 2 cadenas, y así, avanzamos por todo, el hueco, cuando hayáis dado la vuelta a todo, simplemente, como hemos hecho en las vueltas anteriores, hacemos 2 cadenas, y cerramos con punto deslizado, en la tercera, 1, 2, y 3, ahí cerramos, igual que las anteriores, avanzamos hasta que lleguemos al centro, del hueco, con punto deslizado, ¿vale? una vez que estemos aquí, ya como siempre, trenza sobre trenza, hacemos, 3 cadenas de altura, que sustituyen a un punto alto, el siguiente punto alto, que tenemos 2, 2 cadenas, y otros 2, ahora hacemos otra vez, 2 cadenas, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 puntos altos, separados por 2 cadenas, encima de cada uno de los puntos altos, que hemos hecho en la vuelta anterior, hacemos aquí, un punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto, hemos hecho ya, 2 sobre el mismo punto, y ahora hacemos lo mismo, cogemos hebre, y hacemos otro punto alto, en el otro, punto alto, 2 cadenas, y punto alto, ¿vale? 2 cadenas, en la trenza lo mismo, volvemos a hacer una trenza sobre trenza, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y, en esta parte hacemos lo mismo, hacemos 2 cadenas, y, en cada punto vamos a sacar 2 separados por 2 cadenas, hacemos un punto alto, 2 cadenas, y un punto alto, y lo mismo, cogemos hebra, otro punto alto, 2 cadenas, y otro punto alto, ¿vale? Entonces ya solamente nos quedan, las 2 trenzas, y las 2 cadenas, perdón, la siguiente trenza, igual que las anteriores, aquí, esto no ha salido bien, ¿vale? Estos trozos ya, en las siguientes no lo voy a repetir, porque si no se va a hacer muy largo el vídeo, y ya aquí, hacemos las 2 cadenas, y lo mismo, punto bajo en los huecos, 2 cadenas, y punto bajo, ¿vale? Y el resto todo igual, damos la vuelta haciendo lo mismo que hemos hecho en esta parte, en esta esquina, en el resto de las esquinas. Bueno, aquí ya he dado toda la vuelta, como veis, lo que he hecho, vamos a repasarlo, es lo que os he comentado antes, o sea, una vez que estamos, aquí en la primera trenza, que se separa 2 cadenas de la espiga, esta central, haremos 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, otras 2 cadenas, y lo que hemos hecho aquí es, 2 puntos altos separados por 2 cadenas, sobre cada punto alto de la vuelta anterior, ¿vale? Hacemos 2 cadenas, la trenza como siempre, otras 2 cadenas, y aquí lo mismo, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto sobre el mismo punto, y luego en el siguiente, 1 punto alto, 2 cadenas, 1 punto alto, ¿vale? y hacemos 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, y luego, como siempre dentro de la espiga, hacemos un punto bajo en cada hueco, separados por 2 cadenas, ¿vale? Hemos llegado ya al final de la vuelta, y aquí hacemos 2 cadenas, y unimos como siempre en el tercer punto, con punto deslizado, ¿vale? y avanzamos hacia el hueco siguiente, esta parte la voy a hacer exactamente, voy a hacer solamente una de las trenzas, porque como veis, a partir de ahora, este trozo y este trozo es igual, entonces voy a hacer uno, y el otro lo hacéis exactamente igual, ¿vale? aquí lo que vamos a hacer, pues empezamos con lo de siempre, con la trenza, 2 cadenas y 2 puntos altos más, ¿vale? y ahora, aquí vamos a hacer lo siguiente, en el primer punto alto, y en el último, siempre vamos a hacer un punto alto, sobre el mismo punto, un punto alto, 2 cadenas, y en el mismo punto, hacemos un punto alto, eso en el primero y el último siempre, ¿vale? luego, en estos, ¿veis que hace como una V invertida hacia arriba? pues aquí en el primero, sin hacer cadenas ni nada, después de haber hecho el primero, cogemos hebra, y aquí, en el primero hacemos, el primer punto alto, 2 cadenas, y en este que cierra, en el siguiente, hacemos otro punto alto, ¿vale? y ahora, sin hacer cadenas ni nada, un punto alto, en el último punto, 2 cadenas, y otro punto alto sobre el mismo punto, ¿veis? como queda, voy a hacer el siguiente, para que lo veáis un poco más claro, y el resto sería igual, la trenza exactamente igual que la hemos hecho siempre, 2 cadenas, y en el primer punto alto, hacemos siempre 2 puntos altos separados por 2 cadenas, ¿vale? y aquí otra vez un punto alto, y aquí ya cogemos hebra, y en este punto, punto alto, 2 cadenas, y en este que sube por aquí, otro punto alto, volvemos a coger hebra, y nos vamos ya al último, que volvemos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto, separados por 2 cadenas, ¿vale? y aquí en la espiga central, ya nos queda solamente un hueco, de momento vamos a hacerlo, bueno, haríais la trenza esta normal, y aquí, pues haríais 2 cadenas, un punto alto y 2 cadenas, bueno, vamos a hacerlo, y así lo veis, hacemos la trenza, 2 cadenas, el que nos queda, que nos queda un hueco solo, con punto bajo, 2 cadenas, y ya volveríamos a repetir todo esto en las 4 esquinas, bueno, pues cuando lleguéis al final, ya hayáis hecho ya toda la vuelta, como he hecho yo aquí, pues simplemente lo mismo de siempre, 2 cadenas, y unimos con el tercer punto, con punto deslizado, 1, 2 y 3, aquí haremos un punto deslizado, y como siempre avanzamos al siguiente hueco, hacemos las 3 cadenas de siempre, y la primera trenza, 2 cadenas, y 2 puntos, eso ya es lo de siempre, aquí hacemos 2 cadenas más, y estamos ya en esta parte que vamos aumentando, entonces aquí, lo que hemos dicho antes, empiezo igual que antes, hago un punto alto en el primer punto, 2 cadenas, y en el mismo punto, hago otro punto alto, en el primero y en el último, vamos a hacer, 2 puntos altos, separado por 2 cadenas, lo que he hecho aquí, y en los siguientes, veis que hacen como, como Vs invertidas, pues aquí en el primero, haremos un punto alto, 2 cadenas después, y en el segundo, otro punto alto, y aquí lo mismo, vale, entonces ahora lo que hacemos es, cojo hebra y hago un punto alto en el primero, 2 cadenas, y lo que hemos dicho, en la parte de la V invertida que sube, aquí otra, otro punto alto, y lo mismo en el otro, cojo hebra y aquí hago un punto alto, que lo coja bien, 2 cadenas, y en la otra parte que sube, aquí otro punto alto, esto ya va a ser igual en todos, conforme vayamos aumentando, hasta que terminemos, y en el último punto, igual que hemos hecho en el primero, en ese punto, hacemos un punto alto, 2 cadenas, y un punto alto en el mismo punto, vale, y se quedará así, ahora ya, 2 cadenas, la trenza como siempre, y aquí vamos a repetir exactamente lo mismo, sobre el primer punto, 2 puntos altos separados por 2 cadenas, en el último punto lo mismo, y en estos que suben, v's invertidas, en el primero hacemos un punto alto, 2 cadenas, y en el segundo un punto alto, vale, vamos a repetir exactamente lo mismo, que hemos hecho aquí en este lado, vale, pues vamos a hacerlo, y ahora luego veremos, como hacemos el centro este de la espiga, que va a ser un poco más diferente, que las otras vueltas, bueno, aquí ya he hecho la otra parte, igual que la que habíamos hecho al principio, y voy a hacer ya la trenza, que une con la espiga central, vale, entonces vamos a hacer la trenza, y en este caso, lo que voy a hacer, es que voy a hacer, la trenza de este lado, y en los casos anteriores, estábamos trabajando aquí, sobre la espiga, lo que pasa es que ya la hemos terminado, aquí en la vuelta anterior, ya hemos cerrado, entonces aquí lo que voy a hacer es, sin hacer nada, voy a coger hebra, y voy a hacer, la trenza del otro lado, es decir, hacemos dos trenzas juntas, sin separarlas por ninguna cadena y nada, totalmente juntas, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos, en un lado y en el otro, ¿veis? y ya se queda totalmente cerrado la parte central, ahora haríamos las dos cadenas, y lo mismo que hemos hecho en el otro lado, en el primer punto, dos puntos altos separados por dos cadenas, y en los demás, igual que hemos hecho, en la parte que sube de aquí, haríamos un punto alto, dos cadenas y en esta parte de aquí, el segundo punto alto, ¿vale? todo igual, bueno, cuando hacéis toda la vuelta, veis aquí ya estoy haciendo esta parte de aquí, me falta la trenza, hemos empezado aquí, esto va a variar un poco, porque aquí lo que vamos a hacer, es, bueno, hago las dos cadenas, y hago la trenza esta de aquí, y aquí hemos empezado haciendo la trenza, entonces lo que voy a hacer, es que ya directamente, voy a unir en la tercera cadena, con punto deslizado, ¿vale? para cerrar, las dos trenzas, igual que hemos hecho en los otros lados, bueno, pues nada, ya estamos casi, solamente nos falta una vuelta para terminar, en la siguiente lo que hacemos, es avanzamos como en todas, hasta el punto central, y en este caso, aquí lo que voy a hacer, en la siguiente vuelta, igual que hemos hecho en este hueco, las trenzas, y las hemos unido directamente, en la siguiente vuelta, en vez de las trenzas, voy a hacer solamente, dos puntos altos dentro de cada hueco, y los voy a unir directamente, entonces en vez de empezar como siempre, voy a hacer las tres cadenas, y un punto alto, pero no continúo ya, hago ya dos cadenas, para irme a tejerlo del centro, ¿vale? porque aquí haremos dos cadenas más, y uniremos directamente, dos cadenas en cada hueco, perdón, dos cadenas, dos puntos altos en cada hueco, ¿vale? aquí haremos dos puntos altos, y uniremos con punto deslizado, cuando terminemos, para el resto, va a ser lo mismo, lo único que va a ir aumentando, en el primer y último punto, hacemos dos puntos altos, sobre el mismo punto, separados por dos cadenas, y en el resto igual, en estos dos que suben, en el primero hacemos un punto alto, dos cadenas, y en el siguiente que sube, hacemos un punto alto, lo mismo, un punto alto, dos cadenas, y en el siguiente, la V invertida que sube, pues ahí, cerramos con punto alto, sobre el centro de la, de la espiga esta, lo que hemos dicho antes, hacemos las dos cadenas, y lo que haremos directamente, es hacer, en cada hueco, dos puntos altos, hacemos dos puntos altos, y cogemos hebra, y dos puntos altos, en el siguiente hueco, las dos cadenas, y continuamos tejiendo, del mismo modo, este lado, vale, entonces esto se va cerrando, al llegar al final, aquí, si os acordáis, hemos empezado, con dos puntos altos, bueno, el primero eran tres cadenas, que sustituían, al primer punto alto, y un punto alto más, pues aquí, lo que haremos es, hacemos las dos cadenas, que nos faltan, lo mismo, haremos dos puntos altos, y automáticamente, cerraremos, en el, un, dos, tres, en el tercer punto, con punto deslizado, vale, y con esto, tendríamos ya, todo el cuadro terminado, ahora solamente, nos falta ver, cómo los vamos a unir,